Hola a todos fanáticos del mundo de la lucha libre, aquí Ello Latino, noticias de última hora señores La esposa de Kevin Owens tiene COVID-19, lo acaba de anunciar ella por sus redes sociales Y la pregunta es, ¿será que el luchador Kevin Owens tiene COVID-19? Porque la esposa tiene COVID-19 y el hijo de los hijos de Kevin Owens ha mostrado los síntomas Deja tu like, activa tu campana, aquí les voy a leer un pequeño artículo de lo que acabas de decir La esposa de Kevin Owens tiene COVID-19 y su hijo muestra síntomas ¿Estará contagiado también el ex campeón universal de la WWE? Bueno, la esposa de Kevin Owens anunció lo siguiente vía sus redes sociales El COVID-19 ha afectado a nuestro hogar, hasta ahora solo yo he dado positivo Pero Owens también le están iniciando los síntomas Gente, por favor, aplíquense la vacuna de refuerzo Yo la pospuse y mis síntomas no han sido divertidos Fiebre y dolores de cuerpo horribles Escuchen ahí gente Y dice ella también, conozco a varias personas que recibieron sus dosis de refuerzo Y estaban prácticamente asintomáticas cuando contrajearon el COVID-19 recientemente ¿Qué opinan en los comentarios, familia hispana? La esposa de Kevin Owens ha dado esa noticia So, pendientes Yo estaré anunciándole cualquier otra noticia que salga durante las próximas horas Deja tu like, activa tu campana Yo la activo aquí, reportando tus noticias desde mi trabajo Siempre activo con el contenido de Lucha Libre para todos ustedes Deja tu like y gracias a todos por suscribirse a este canal Lo quiero, lo amo Bendiciones para todos ustedes Un feliz, feliz miércoles Y lleno de bendiciones para todo el que ve este video Lo quiero, lo amo Nos vemos hasta la próxima Hehehe Hehehe